Música Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Interamérica Institute for Democracy con Radio y Televisión Martí, para promocionar, para difundir y para defender la libertad, la democracia, los derechos humanos en las Américas y señalar a la organización delictiva transnacional que con el título de dictaduras castrochavistas controla hoy día a los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Hoy día tenemos una programación muy especial porque vamos a dedicar toda la primera parte del programa para hablar con una de las personalidades más destacadas en el hemisferio y en el mundo, en la defensa de la libertad, la democracia. Un periodista, escritor, del que tenemos el honor, es miembro del Consejo Directivo y del directorio del Interamérica Institute for Democracy, acaba de ser nuestro presidente y hoy día dirige el Consejo Editorial del Instituto. Estamos hoy día con Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto, bienvenido y gracias por darnos tu tiempo. Gracias a ti por invitarme. No, este es nuestro programa, este es un programa del Instituto que se desarrolla en base a lo que el Instituto produce, que son, entre otras cosas, lo que tú escribes, lo que tú dices, lo que el conjunto de directores y miembros del Instituto hacen en foros, eventos, en el fondo editorial. Y como tú eres una de las personas más autorizadas, en mi criterio, la más autorizada en experticia en este tema de la lucha contra las dictaduras, porque has sido víctima de ellas, muy joven fuiste preso político de la dictadura. ¿Cuántos años tenías cuando te apresó el castrismo? 17. Bueno, preso político a los 17 años, después logró salir de la isla y a lo largo de su vida, en Europa, en los Estados Unidos y en las Américas, como periodista destacado y escritor consagrado, se ha dedicado y continúa en la defensa de la libertad y la democracia. Por eso, hoy día quiero preguntarte, ¿qué hay de Cuba en el 2019? ¿Qué esperamos respecto a esta dictadura que ha cumplido 60 años, pero que sin embargo presenta síntomas no de desgaste, sino de agonía? Yo creo que exactamente es eso que dices tú, es decir, presenta síntomas de agonía, de decrepitud. Es una dictadura muy vieja y es una dictadura cansada, donde el mismo equipo que dirigía el país en 1959, cuando gobernaba Eisenhower en Estados Unidos, una cosa muy remota y muy antigua. Ese mismo equipo sigue al frente de Cuba, con Raúl Castro, básicamente, pues Fidel, ya como sabemos, murió en el 2016. Y eso es sintomático, Carlos. Eso inevitablemente conducirá a la ruptura de esa dictadura. ¿Cuándo va a suceder? Y ya es difícil predecirlo, pero lo que sabemos es que el pueblo cubano no está de acuerdo con el sistema. No tienen ningún tipo de garantías de que va a mejorar la situación política o económica del país, porque realmente no va a mejorar, va a empeorar, va a agravarse. El pueblo cubano es un pueblo primero oprimido, privado de libertad, sometido a condiciones de, en muchos casos, de esclavitud. El tema este que llaman internacionalismo, por el cual venden servicios de médicos, de oficiales de inteligencia o de lo que fuera, diferente clase de técnicos al mundo, es un sistema esclavista. El Estado es propietario de los ciudadanos, pero eso está rompiéndose. Yo creo que en función de la revolución tecnológica, los medios de comunicación y de la decrepitud de la gente del sistema, se ha visto mucha más expresión de resistencia, de oposición. Y este hecho de falsificación que acaba de hacer la dictadura con la votación para lo que llaman la nueva constitución, creo que ha sido un indicador importante. Tú has manejado datos y has visto cómo ha funcionado eso. Bueno, me llamó mucho la atención que Miguel Sález Figueroa, que es un escritor del exilio, presidente de la Unión Liberal Cubana, vaticinó cuál iba a ser el resultado. Pero lo vaticinó con una precisión asombrosa. El 84% de las personas van a votar que sí, pero no van a votar que sí. Realmente van a... Es los números que va a presentar el gobierno. Y eso, el 14% va a votar que no. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Pero lo que pasó, es decir, realmente es que el no, por lo menos en La Habana, por ejemplo, ganó. Y sin embargo, se ocultó. Se dijo que no había sido así. Porque no... La trampa se hizo desde el principio. La trampa se hizo en la parte preelectoral. No hubo ninguna posibilidad de que las personas participaran en una campaña en contra del sí. Cuando se trata de comparar lo que ocurrió en Cuba con lo que ocurrió en Chile, eso no tiene ninguna comparación posible. En Chile la oposición pudo acceder a los medios de comunicación, pudo presentar el no a Pinochet de una manera clarísima y transparente y además de eso, voluminosa. En Cuba no ocurrió nada de esto. En Cuba se persiguió. Incluso hay un episodio interesante de la persecución a Giovanni Sánchez cuando ella va a ejercer su derecho a vigilar qué es lo que pasa en un colegio electoral. Iba con un lápiz y un papel. En fin, solamente eso. Pero la reconocen y hay una especie de acto de repudio en contra de Giovanni Sánchez. Porque los partidarios del régimen no estaban dispuestos a permitir que se contaran efectivamente las voluntades del sí o del no. Y la persiguieron. Bueno, es el ridículo de lo que llamamos dictaduras electoralistas, donde la gente vota pero no elige. O sea, cumples el acto de poner un papel en un ánfora para que saquen la foto y se le diga al mundo que votaciones son democracia, entre comillas, o son elecciones. Y esto se ha repetido por 20 años en la Venezuela de Chávez y Maduro, por casi 14 años en la Nicaragua de Ortega, por 13 años en la Bolivia de Evo Morales. En algún momento lo practicaron los Kirchner en la Argentina. O sea, esta es una patente castrista que ha dado la vuelta a la región y que ha regresado donde ellos, que como se ha calificado en el instituto, son dictaduras electoralistas. La pobre gente simplemente son los extras en un montaje escénico en la cual ellos tienen el guión, tienen el resultado, como tú has dicho, y es así de penoso. Pero pese a eso, lo que la realidad objetiva muestra en Cuba es que hay hambre, miseria, el socialismo, el comunismo o el castrismo, como se llame, han fracasado. Nunca han salido del periodo especial. Ahora están perdiendo la influencia sobre Venezuela, Nicaragua y Bolivia porque esos lugares se han encendido. Los pueblos están luchando por su libertad y su democracia. En esas condiciones, la situación económica en Cuba es atroz. El pueblo está consumiendo azúcar francesa y Cuba era un portento en la producción de azúcar. No hay pan. Cuando hay pollo hay que hacer colas. ¿Qué puede pasar? Tú que conoces la naturaleza del pueblo cubano. ¿El cubano es capaz en una necesidad extrema como esta y en condiciones más o menos de apertura en comunicación es capaz de rebelarse? Yo creo que eso es más difícil porque la dictadura lo que ha mostrado es que es capaz de cometer los peores crímenes en contra de la gente. Lo que vamos a ver es la voluntad de irse del país. Vamos a ver cómo aumenta la cantidad de gente que trata de escapar de ese país a través de cualquier procedimiento. ¿Cuándo se producirá la rebelión? Cuando, probablemente cuando desaparezca Raúl Castro. ¿Por qué? Porque Raúl Castro, como Fidel en su momento, es una especie de figura insensible a la historia que puede hacer casi cualquier cosa y eso se le permite porque es Raúl Castro, porque es la generación del poder. Pero una vez que desaparece, es un hombre que tiene 88 años, que no está muy bien de salud como persona de 88 años, lógicamente. Y a partir de ese momento yo creo que surgirá el Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue la persona que hizo la transferencia de la dictadura a la democracia, la transición de la dictadura a la democracia en España. Del franquismo a la democracia. A la monarquía democrática. A la monarquía me gustaría recordar que Adolfo Suárez era la quintesencia del franquismo. Porque incluso pertenecía al grupo de Ayete, que era un grupo de diputados encargados por el propio Franco de manejar y de mantener los lineamientos de la dictadura franquista. Y era la persona que dirigía ese grupo, el grupo de Ayete. Ayete es un palacete en el País Vasco, donde se reunían y eran cuarenta y tantos diputados, de los cuales solo tres votaron por la continuidad del franquismo. El resto, dirigidos por Adolfo Suárez, votaron por el cambio político, porque el cambio político era inevitable. ¿Qué es lo que ocurre en Cuba? Es decir, en Cuba no, no, el capitalismo militar de Estado, que es lo que existe en el país, no da más de sí. Hace falta un cambio político importante, un cambio político trascendental. Y yo creo que hay mucha gente que está agazapada tras el poder a la espera de su oportunidad de poder hacer los cambios y las transformaciones. Sin duda en Cuba va a aparecer o el Adolfo Suárez cubano o el Gorbachev de Cuba, que ha de ser alguien de las propias líneas que una vez muerto o deteriorado Raúl Castro, ante la realidad objetiva, porque no es otra cosa, tenga que producir el cambio. Pero hay un elemento adicional que yo quisiera. Pero Carlos, yo creo que hay que hacer un matiz. Gorbachev lo que quería era la salvación del marxismo-leninismo. Lo liquidó. Lo liquidó porque estaba convencido de que se podía introducir un elemento de libertad en el debate y una vez que se introdujo eso, pues se deshizo el sistema. Pero él era un comunista convencido. En el caso de Adolfo Suárez no era, era un falso franquista, como muy... Un converso, porque era un franquista que después vio la realidad objetiva y militó en la realidad. Se dio cuenta junto con el rey de que no podía, de que no podía, ese régimen no podía continuar. Claro, y un hombre de capacidades extraordinarias. Ahora, la historia nos muestra, y tú además de periodista y escritor eres un gran historiador, que los regímenes caen por dentro. Y que con un régimen como este de la dictadura castrista, después de 60 años, esperando la herencia, hay una cantidad de herederos familiares, militares, hijos de comandantes en la estructura de las Fuerzas Armadas, en la estructura política, en la estructura de inteligencia y seguridad del Estado. Los herederos, los buitres que esperan repartirse el poder o controlar el poder del castrismo son demasiados y eso también produce un elemento de implosión. Yo creo que también eso, tú tienes razón, eso puede ocurrir. Son muchos herederos y son herederos que discuten. Tú me decías antes del programa que en tu experiencia como abogado, que era el primer abogado civilista de Bolivia, me decías que en todos los procesos de herencia había dificultades. Muy grandes. Porque se enfrentaban. En la vida real, familias muy unidas, queda mucha fortuna o poca fortuna, un imperio económico o una casita y ahí sale la maldición de Caín y Abel. Claro. Bueno, eso en Cuba no va a ser diferente. O sea que ahí también hay un mar de fondo. Todo muestra que no hay posibilidad de estabilidad para la dictadura cubana y que esto es cuestión de pocos años o tal vez de meses. Venezuela es otro factor. Si Venezuela cae, ¿qué pasa en tu criterio con Cuba? Yo creo que puede provocar grandes conflictos en Cuba. Entre otras cosas porque hay un fenómeno de imitación. El hecho de que salieran miles de personas a las calles, eso se pudiera reproducir en Cuba, que es lo que mucha gente pudiera pensar. Que en el momento adecuado, pedir a viva voz el cambio político y pedir libertades, que eso suceda en el país. Un maleconazo extendido, una cosa... Pudiera ser, pudiera ser. Esa imitación existe. Lo cierto es que los países y las regiones se mueven históricamente en la misma dimensión. Cuando se produce la iniciación de las repúblicas a principios del siglo XIX, prácticamente todos los países de América Latina se movieron en esa dirección. Gracias, Carlos Alberto. Un gran análisis sobre el tema cubano. Con esto vamos al próximo asunto de nuestro programa. Y es el evento de la semana. El evento que ha tenido lugar en el Interamerican Institute for Democracy, promovido y organizado por el doctor Guillermo Lustó, que nos ha traído la cuestión de la corrupción política en la Argentina. Para eso hemos invitado hoy al doctor Lustó para comentar este importante tema que, además de ser una de las aflicciones argentinas, es también una calamidad en toda la región. Argentina, la corrupción política. Doctor Lustó, Guillermo, bienvenido. Quiero decir que el doctor Lustó ha sido presidente del Interamerican Institute for Democracy por más de cuatro años. Es un académico reconocido, profesor, abogado, doctor, filósofo, que ahora radica en la Argentina y que, entre otras cosas, ha brindado grandes aportes en materia de derecho constitucional, de ciencia política. Ha dirigido en los Estados Unidos una maestría en la Florida International University y tiene un currículum tan grande que permite ser uno de los pilares más sólidos con los que cuenta el instituto en el plano académico. Guillermo, esta semana nos has traído un extraordinario evento que titula La corrupción política en la Argentina. Hablemos un poco de eso. Yo creo que la corrupción es un problema endémico de toda América Latina. Es una cosa casi con natural, América Latina, como uno de los expositores, Natalia, lo planteó, que es similar. Yo creo que en la Argentina se ha dado un caso único en cuanto a la escala del saqueo a la Argentina y en cuanto a la forma y al sistema de saquearla, que no ha sido común en el resto de América, que ha saltado a la vista donde se calcula que más o menos los Kirchner, entre Néstor y Cristina, se han robado cerca de un producto bruto interno de un año de toda... En miles de millones de dólares, ¿eso cuánto sería? 55.000, 60.000 millones de dólares. Y el sistema es muchas veces tan burdo, tan burdo que ha resultado claramente que los jueces han avanzado de una manera muy grande. Y es más, en lugar de hechos de corrupción, los jueces han creado la figura de que esto ha sido una asociación ilícita para delinquir. Y entonces Cristina y Kirchner, en lugar de estar sujetos a actos específicos de corrupción, están enjuiciados como jefes de una asociación ilícita para delinquir, lo va en la Argentina. Pero me parece bien, porque esto es un poco el tiempo en el cual lo que conocemos como socialismo del siglo XXI, castrochavismo, se expande y hacen de la corrupción un elemento esencial. Al mismo tiempo que los Kirchner se llevaban esta cantidad inmensa de dinero al bolsillo con un grupo de corrupción organizada, sucedía el tema del avallato en el Brasil, que era un sistema de corrupción transnacional que toca también a los Kirchner. Odebrecht ha denunciado que ha coimeado y que ha pagado coimas en la Argentina. Yo lo único que quisiera agregar, aunque parezca extraño, es que en realidad la corrupción en el resto de América no es solamente de izquierda, también tenemos corrupción de derecha, nada más que cuando hay impunidad la derecha va presa, en cambio la izquierda parece tener impunidad. Bueno, yo creo que en el tema de la corrupción no hay derechas e izquierdas, hay corrupción, es un delito. Tenemos el caso del color de Melo, el caso de Carlos Andrés Pérez, el caso de... Pero casos sancionados. Lo que pasa es que en este siglo, en el siglo XXI, con la emergencia de lo que se llama hoy día castrochavismo, vemos una forma diferente de hacer corrupción. O sea, una corrupción institucionalizada primero, que hace leyes para corromper, que establece un sistema de impunidad, como lo han demostrado los oradores en el foro, pero que además se transnacionaliza y que forma una caja común internacional para sostener los regímenes de Cuba, de Venezuela, los Kirchner de la Argentina... Bueno, en el caso de Odebrecht quedó claro, porque Odebrecht lo que ha denunciado es que los fondos que ellos generaban en otros países eran dirigidos por Lula para fomentar el movimiento de izquierda. Bueno, y con eso ganaban entre mil elecciones, desestabilizaban gobiernos, hacían caer democracias, y hay, en ese plano, yo quisiera rescatar del foro algo muy importante que se dijo, hay la corrupción del siglo XXI en las Américas, que se ha destapado y la que sigue bajo impunidad, y la que se ha destapado es la destapada con el avallato en el Brasil, con los Kirchner en la Argentina, en el Perú, el tema Odebrecht, pero la tapada, un poco ahora en el Ecuador que se empieza a destapar después de que Correa ha salido, pero la no destapada es la corrupción de la dictadura cubana, de la dictadura venezolana, la corrupción de la dictadura boliviana y la de Nicaragua. Pero cuando vos decís no destapada, ¿qué significa? Porque ya todo el mundo sabe que son corrompidos, vos decís que no ha sido enjuiciado. Todo el mundo sabe, pero primero se oculta, está protegida bajo el sistema de justicia que ellos controlan y esta gente sigue en el poder. Vamos a poner un ejemplo, que es por ejemplo el caso del avallato Odebrecht en Cuba. Odebrecht ha llevado adelante la construcción del puerto de Mariel, y un puerto que estaba contratado con una empresa europea por doscientos y pocos millones de dólares, ha terminado figurando como cerca de mil millones de dólares. ¿Cómo haces para que la dictadura cubana rinda cuentas de eso? Yo creo que lo que vos planteas está estableciendo una cosa que es importante, es que la corrupción va atada a la impunidad, al poder judicial. Yo creo que el grave problema de América Latina, más que la corrupción institucionalmente, es el poder judicial y la independencia del poder judicial. Cuando vos no tenés impunidad, tenés el caso de Kuczynski, que está preso, el caso de Otto Pérez Molina que está preso, el caso de Toledo que está con extradición, el caso de Argentina y en esos países es la impunidad, donde el poder judicial está al servicio del gobierno y no hay persecución política. ¿En la Argentina se ha logrado romper la impunidad? ¿Hay jueces aceptablemente imparciales para llevar adelante este enjuiciamiento a los Kirchner? ¿O esa es una causa perdida? No, no es que sea una causa perdida. Yo creo que eso muestra la falta de independencia del poder judicial, porque los jueces que están hoy designados son los mismos jueces que designaban los Kirchner. Y en la época de los Kirchner tapaban los expedientes, los aletargaban, nunca pasaba nada, y ahora se han despertado, digamos, se han puesto en marcha toda la maquinaria judicial. Que es, supongo en este momento es bueno que ocurra eso, porque están destapando todo, pero no es bueno porque no marca un poder judicial independiente que funcione bien. Bueno, el tema es que, como tú sabes y enseñas en tus cátedras, los elementos esenciales de la democracia, además del respeto a los derechos humanos y de las elecciones libres y la libre organización política, son la vigencia del Estado de Derecho y la división e independencia de poderes. Así es. Cuando no hay esos dos elementos, pues la corrupción campea, porque el jerarca, el dictador, el tirano, como quieras llamar, manipula el poder judicial para protegerse y para perseguir a la prensa. En Argentina ha habido casos como, por ejemplo, de un juez al cual se le presentó durante el gobierno de Kirchner, el enriquecimiento de Kirchner en un año de 158%, y en 48 horas sin ningún tipo de pericia declaró que no había lugar y quedó el fallo firme. Pero yo te digo, el caso de Argentina es tan escandaloso por el volumen, fíjate. El jardinero de Kirchner, el chofer de Kirchner y el ayudante de Kirchner están los tres enjuiciados por el crecimiento ilícito. ¿Y son ricos? Uno murió, el secretario, pero trajo sus bienes acá a Estados Unidos y tiene bienes por 500 millones de dólares. El que era secretario privado de Kirchner. Por supuesto, todo el mundo se supone que era testaferro de Kirchner. Y en este tema de la Argentina mucho se señala el papel de la iglesia, del Papa Francisco, de las monjitas, en la posibilidad de ayudar a los Kirchner en el lavado de lo que han robado. ¿Qué hay de eso? ¿Se habla de eso en la Argentina? Lo único que ha quedado claro es que en algún momento se vio un hecho por televisión que fue lo que desató la irritación popular, que es un funcionario de Kirchner con un bolso de 9 millones de dólares en efectivo, fue a un convento a tirar y a ocultar eso porque seguramente sería llanada su casa. Pero está descartado de que esa gente no respondía a la iglesia, sino que eran como gente que trabajaba en el convento, ni siquiera eran monjas. Fue algo muy extraño lo que pasó. Y el tema de la prensa, en esta lucha contra la corrupción, en esta corrupción política, ¿cómo actúa la prensa en los tiempos de la corrupción Kirchner cuando se desarrolla y cómo está hoy día? ¿Hay libertad de prensa de nuevo en la Argentina? Hay libertad de prensa, pero yo creo que vos has puesto el tema esencial. Cuando vos tenés un problema de corrupción tan generalizada, tenés dos armas. Una se puede judiciar independiente, la otra es la prensa independiente. Afortunadamente nunca se perdió la libertad de prensa en la Argentina y ha habido denuncias, inclusive de diputadas, como la diputada que estuvo acá, que es Pablo Oliveto, que desde el año 2005 viene denunciando a los Kirchner por malversación de fondos, por una cosa muy escandalosa. Y el periodismo, uno de ellos estuvo acá, Claudio Saboya, que ha sido premiado por su investigación, o Hugo Alcón Adamón, ha descrito algo parecido al mecanismo de Brasil, que se llama la máquina de corromper, que es un sistema sistémico. Mira, yo te cuento algún caso que no podés creer de tan evidente. A una empresa de un hombre que era empleado de banco y que con Kirchner se ha hecho multimillonario, es el hombre más rico de la Argentina en este momento, que se llama Lázaro Báez, le compra o le contrata caminos. Caminos que además ni siquiera los termina, con un sobreprecio brutal. Ese hombre se da vuelta y le alquila hoteles de los Kirchner por una ocupación plena, aunque no envíe a nadie. La muestra ha demostrado que los hoteles estaban vacíos y sin embargo figuraban como llenos y este hombre pagaba para sus empleados, que estaban a 500 kilómetros del lugar que estaba el hotel, de esa manera le giraban y le blanqueaban a los Kirchner alguna parte de su patrimonio en blanco que necesitaban para seguir haciendo negocios. Entonces los Kirchner tienen hoy un patrimonio a través de testaferros muy grande y tienen además un patrimonio oculto que todavía se está buscando. Bueno, y en el tema ese, la gente que ha participado de la corrupción Kirchner está ahora en la cárcel. Mira, hay en este momento cerca de 15 funcionarios enjuiciados en la cárcel, otros que están todavía enjuiciados y no están en la cárcel. El vicepresidente Amado Boudou está con condena firme, ya cumpliendo su prisión, lo han condenado a 5 o 6 años de prisión y tiene otros juicios. Cristina Kirchner tiene, de acuerdo con el proceso penal, tiene que este año ser juzgada por foros orales en no menos de 6 causas y seguramente en alguno va a ser condenada. ¿Y devuelven el dinero? ¿Hay recuperación de los robados? No, no, porque es muy difícil rastrearlo porque es todo físico, es muy difícil rastrearlo. Todo lo que ha sido bancario y lo que han depositado en el exterior sí ha sido rastreado y seguramente se recuperará, pero la gente supone que la enorme cantidad de dinero está físicamente guardada en algún lugar y no lo pueden encontrar. ¿Físicamente? ¿En billetes? Físicamente, en billetes. Ah, caramba. Es decir, una de las debilidades que tenía Kirchner, lo ha demostrado en una cantidad de publicidad, es que él estaba enamorado de tocar los billetes. ¿El efectivo? Sí, sí. Y todo lo que se ha hecho, se trasladaba en efectivo. Una de las cosas que ocurrió este año fue que un chofer de uno de los que pagaba la coima llevaba en la memoria, que se llaman los famosos cuadernos. Hoy hemos entregado en tal calle a tal hora a fulano de tal tanta cantidad de dinero. Y esos cuadernos se han sido corroborados de que efectivamente son ciertos. Y el traslado era físico e inclusive el traslado en los aviones del Estado. Se los llevaban de la capital federal donde vivían a Santa Cruz donde los guardaban. No, es espantoso el detalle del manejo y el volumen de los que robaban. Una de las características de la corrupción de Castro Chavista, donde está inscrita el kirchnerismo en la Argentina, es constatar obras importantes que pagar por ellas y que nunca ni siquiera se han empezado. ¿Qué son esas obras? ¿Hay eso en la Argentina? Sí, claro. Hay tres grandes rubros donde han robado mucho. Una es esas obras que son construcciones viales. Y no han hecho los caminos. No han hecho los caminos. Es más, ahí quedó como ejemplo un camino que no lleva a ningún lado. Termina en la nada, donde no hay nada en la otra punta del camino hecho. Esa es una. El segundo es con la energía. La energía, la Argentina ha caído en su producción de energía porque el gran negocio era comprar energía, especialmente gas licuado, donde ha habido una enorme cantidad de negocios. Y el tercero es el transporte, con grandes subsidios, donde mucha gente que tenía subsidios no controlados de cuánto se le pagaban. Ahora inclusive hay algunos que se han instalado en Miami. Y el tema del narco, ¿entró como parte de los negocios? Yo no lo conozco el tema del narco a fondo, leo lo que se dice. Y efectivamente hay dos provincias muy afectadas por el narcotráfico, que son Santa Fe y Entre Ríos, donde se han ya denunciado tierras y propiedades que los narcos, especialmente de México y de Perú, han comprado. Y esas dos provincias están muy afectadas por el narcotráfico, muy afectadas. Bueno, ¿y cuál sería la conclusión de este foro que hemos tenido? Yo creo que la conclusión más importante es lo que planteó Natalia Bolosín, que es una experta en materia de prevención, de que es un problema realmente casi endémico, que tiene que ver con nuestro tipo de cultura, con nuestro tipo de cosas, y que nos hemos acostumbrado, y que si bien Argentina muestra una escala fuera de escala, en el resto de América Latina también existe, como ha quedado comprobado, como vos decías antes. Y creo que es un problema cultural, en el cual... Yo siempre digo lo mismo, cuando en América Latina se introdujo el control aduanero, se creó el contrabando. Cuando ese control aduanero se impuso en los Estados Unidos alguna revolución en Boston. Es decir, siempre hemos buscado el subterfugio y tiene mucho que ver con la cultura católica y borbónica de América Latina. ¿Y tú crees que en lo que va del siglo XXI tiene que ver con esta irrupción de lo que nuestro amigo y expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, llama las dictaduras del socialismo del siglo XXI? Sí, porque han exacerbado el sistema que, como te digo, es endémico de la corrupción en América Latina. No lo han exacerbado porque tienen las instituciones en sus manos, el poder judicial, el Congreso no tienen control, silencian la prensa. Y eso facilita, por supuesto, la corrupción. Bueno, la corrupción, queridos amigos, elemento esencial de las dictaduras, así como la división e independencia de poderes y el Estado de Derecho son elementos esenciales de la democracia. Vamos a pasar a ver lo que es la columna de la semana. Gracias, Guillermo. Seguimos en un momento con tu libro. Para cambiar de tema, vámonos ahora a la columna de la semana. En la columna de la semana hablemos de Venezuela. Venezuela que tiene una situación muy particular porque tiene un presidente encargado, que es Juan Guaidó, que no tiene gobierno y que tiene un dictador que no tiene país, que simplemente se retiene ahí Nicolás Maduro controlando mecanismos del poder a través de la fuerza. Esto ha sido descrito por una columna que lleva precisamente ese título, Venezuela con un presidente sin gobierno y un dictador sin país. La lucha del pueblo por su libertad y democracia y la necesidad extrema de la agonizante dictadura de Cuba de mantener su dictador títere en Venezuela ofrece la realidad en la que, con toda legalidad y legitimidad, el presidente de Venezuela es Juan Guaidó y el poder de facto lo ejerce el dictador Nicolás Maduro. Hasta ahora han impedido a Guaidó constituir un gobierno efectivo que tome el control interno mientras Maduro se aferra al poder por medio de la delincuencia organizada. Venezuela tiene un presidente sin gobierno y un dictador sin país. En Venezuela la dictadura está agotando sus últimos recursos, está jugando sus últimas fichas y recorre el inevitable rumbo hacia el final. Sin embargo, la cuestión es el tiempo en el que llegará ese final y lo que debería hacerse para que sea más rápido y represente un cambio de verdad y se reduzcan los sacrificios que está soportando el pueblo venezolano. El gobierno está definido como el órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política constituido por el presidente y los ministros o consejeros. El artículo 225 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que el poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la República, el vicepresidente o vicepresidenta, los ministros o ministras y demás funcionarios que determinen la Constitución. Sin embargo, luego de que Juan Guaidó asumiera como presidente encargado de la Asamblea, aprobó el denominado Estatuto que exige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República, en cuyo artículo se dice que se entiende por transición el itinerario de democratización y reinstitucionalización que incluye las siguientes etapas. Primero, la liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela. Segundo, la conformación de un gobierno provisional de unidad nacional. Y tercero, la celebración de elecciones libres. El artículo 7 del mismo Estatuto reitera las tres etapas, poniendo primero la liberación del régimen dictatorial que ocurrirá con el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro Moros. Así las cosas, la decisión de la Asamblea es que primero salga el dictador y luego hacer un gobierno de transición. Si es con buena intención, se trata cuanto menos de un gravísimo error estratégico, pues nadie duda que un presidente sin gobierno no tiene cómo derrotar internamente al dictador castrochavista. De otra forma, son crecientes las dudas que ya aparecen sobre opositores funcionales a la dictadura o múltiples candidatos celosos de la alta popularidad del presidente encargado Guaidó. Para los venezolanos y para el mundo, con más de 80% de popularidad interna y el reconocimiento de cerca de 60 países, Juan Guaidó es el presidente transitorio o el presidente encargado de Venezuela, pero está solo, no tiene gobierno, realiza un gobierno de asamblea, trabaja con toda la asamblea como presidente que es de la asamblea. Por eso, se considera vital que la Asamblea Nacional desate las manos a Guaidó para que organice gobierno con ministros imprescindibles como el de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía. En una confrontación como la que libra el pueblo venezolano, la victoria se logra por la suma de los aciertos propios con los errores del adversario. La dictadura de Cuba y su títere Nicolás Maduro suman pocos aciertos y muchos errores, pero del lado del liderazgo por la libertad y la democracia, hay que acelerar la conformación de un gobierno para el ejercicio real de la presidencia de Juan Guaidó, porque ese parece ser el error que evita la victoria y mantiene a Venezuela con un presidente sin gobierno y un dictador sin país. Esto es una cosa que hay que analizar, sobre todo porque la ansiedad y la necesidad del pueblo venezolano tiene un límite. Y eso puede hacer que la alta popularidad que hoy día tiene el presidente Guaidó vaya en declive ante la ausencia de resultados concretos, alentada por la dictadura que está manejando sin duda la estrategia de asfixiar a Guaidó. ¿Qué quiere decir? Como lo dijo el dictador Maduro, no le peleen bola, este se pasa unas semanas y ya está acabado, como lo repite constantemente la dictadura. Hay que evitar que eso suceda y para eso la sugerencia nuestra es empoderar a Guaidó, darle un gabinete, permitirle que gobierne, permitirle que tenga el poder de gabinete para destituir el mando militar y para nombrar otro mando militar. Permitirle que con su canciller o ministro de Relaciones Exteriores le diga a Cuba en una propuesta internacional que desocupe las fuerzas de ocupación que están en Venezuela y que haga algo que está queriendo poner en marcha con la Asamblea pero que funciona desde el Poder Ejecutivo que es acabar con el bombeo de petróleo a Cuba y hacer que los funcionarios que ejecuten ese envío de petróleo respondan penal y civilmente con sus bienes. De esto se trata. Bueno, dicho esto, vamos a volver a hablar esta vez del libro de la semana y nuevamente con nuestro invitado Guillermo Lustó para trabajar sobre su libro Democracia y Control de Constitucionalidad en la columna de esta semana. Guillermo, préstame tu libro que es uno de los clásicos que se reconoce en la academia, en las universidades, en Estados Unidos y en América porque este libro ha sido también traducido al inglés. Democracia y Control de Constitucionalidad. ¿Qué es esto? Yo creo que hay varios conceptos de democracia pero la democracia que nosotros aceptamos que es la democracia representativa, la democracia constitucional implica que hay una constitución que rige a la sociedad civil y que esa constitución está por encima de los poderes que gobiernan, del poder judicial, del poder judicativo y el legislativo y que hay un organismo que es el encargado de respetar la constitución y hacerla respetar que es un control no popular sino elegido por nueve o once miembros de la Corte Suprema que al margen de cualquier sentido popular es capaz de ponerle al gobierno y en consecuencia a los representantes populares límites por el tema de la constitución. Y esa es la verdadera democracia donde hay limitación al gobierno donde el gobierno está obligado por una carta que es la constitución que la obliga y que hay un organismo que está por encima de las elecciones y que le dice al poder ejecutivo o al legislativo esto no puede hacer porque va a encontrar la constitución. Y esa es la base de la democracia. Bueno, es la reafirmación del principio del Estado de Derecho el rule of law es decir, todos debajo de la ley nadie por encima de la ley y por poderoso que seas hay un ente que controla si tú como presidente o como lo que quieras respetas los principios de constitucionalidad. Déjame pintar una diferencia con el tema de the rule of law no es lo mismo the rule of law que el Estado de Derecho en el Estado de Derecho si la constitución se cumple, si las leyes se cumplen hay Estado de Derecho pero el rule of law está conectado con el sistema anglosajón del common law es decir, en the rule of law la ley viene del pueblo y lo que hace el juez cuando la aplica es reconocer que existe una costumbre, que existe algo que ha sido aceptado. En consecuencia, la diferencia es que de rule of law el derecho viene de abajo hacia arriba el juez respeta lo que la costumbre del pueblo ha establecido mientras que en el Estado de Derecho si el Congreso lo ha sancionado es de derecho. Es la diferencia de fuente que es una diferencia importante pero el hecho, el efecto mismo es similar. O sea, nadie por encima de la ley. O sea, el Estado de Derecho que es el concepto hispanoamericano latinoamericano es decir, puede ser el tipo más rico del mundo puede ser el presidente más popular del mundo o el congresista más simpático y más votado está sometido a la ley te pasas un semáforo en rojo y tienes que pagar la multa. Absolutamente. Pero quería volver un poco a lo que planteaba sobre Venezuela Venezuela planteó un caso que yo no he visto no recuerdo ningún otro caso en el mundo no es que se ha levantado alguien contra el gobierno existen dos gobiernos simultáneamente donde el que tiene el poder físicamente que es el de Maduro no se anima a enfrentar al otro y están los dos en una dualidad donde no sabe quién tiene el gobierno quién lo maneja donde el resto del mundo reconoce a uno y no al otro es una situación que yo nunca he visto porque siempre he visto un movimiento armado enfrentado pero nunca una cosa donde los dos se proclaman presidente. Pero yendo ahí además al tema de tu libro hay dos tribunales supremos de justicia y uno en el dictador y otro en el exilio que es el legítimo exacto entonces y yo creo que si se hace lo que vos decís que es designar un ministro de defensa y de relaciones exteriores se va a plantear lo mismo cuál es el legítimo el de Maduro o el de Guaidó el ministro de defensa de Guaidó tiene capacidad de destituir a los generales es una situación inédita tiene capacidad democrática legítima y en los hechos lo que produciría eso tú sabes que la base de la organización militar es la obediencia claro a las partes eso se va a debilitar se va a debilitar Maduro exactamente entonces si tú dices a ver en la primera división el general tal está destituido y nombra al coronel cual que es el segundo o tercero de a bordo ahí adentro va a armarse un zafarrancho que de eso se trata se trata de que empiece a mandar el presidente legítimo siempre los que estamos en el mundo académico tenemos un plazo de análisis diferente a los políticos y yo te entiendo la preocupación de los políticos por la situación por la que pasa la gente en Venezuela pero hay una cosa que me parece que hay que remarcar yo recuerdo que hace 5 años cuando discutíamos esto yo sostenía que el socialismo del siglo XXI era una utopía irrealizable y que demorara lo que demorara iban a caer porque era imposible cumplirlo y en el fondo se han caído hace 5 años parecía que el socialismo del siglo XXI avasallaba sin embargo ha caído Venezuela donde tarde o temprano terminará de irse Maduro Nicaragua está aislada Bolivia ha caído Ecuador los Kirchner que eran parte de eso están fuera Brasil se ha recuperado pero lo importante es que no tienen fuerza los que quedan están localizados con un problema muy serio y hay una anécdota que se cuenta ahora entre los académicos que es muy divertida alguien va a una biblioteca a una librería y dice quisiera ver si hay algún libro sobre un movimiento socialista exitoso y el libro le dice sí vaya a ciencia ficción a la sección bueno está buena esa pero en el tema volviendo a la cosa del socialismo del siglo XXI esto ha pasado en los últimos 5 años además de cumplir tu previsión de ser un proceso político donde tú podías analizar las dictaduras desde el punto de vista del autoritarismo las tiranías o lo que sea hacer un proceso de crimen organizado son una banda transnacional que lo mismo viola los derechos humanos comete delitos de lesa humanidad roba y hace corrupción como hemos analizado y se ha unido el narcotráfico con lo nuevo está metido en el narcotráfico sostiene el terrorismo o sea no hay un delito del código penal que no hagan además consorciados y manipulando los instrumentos del poder con los cuales crean leyes infames que violan todos los derechos humanos y toda normatividad racional pero en la otra mano tienen impunidad o sea creo que de eso se trata ¿cuánto tiempo crees que terminará esto? el caso de Venezuela en corto largo plazo está inevitablemente Maduro terminará el caso de Cuba es un caso terminal aunque demore en terminar no eso analizamos en la primera parte del programa con Montaner y está agonizando Cuba de nuevo claro y cuánto puede caído Cuba y caído Venezuela cuánto puede demorar Nicaragua yo creo que por eso digo que a mediano plazo esto es irrealizable y tarde o temprano terminan o como Cuba desfalleciendo o como Maduro no tienen posibilidad ninguna estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero el tema se trata de cuánto más sufrimiento cuánto más tortura cuántos más presos políticos cuántos más exiliados tiene que soportar Cuba 60 años millones de exiliados miles de presos políticos miles de asesinados y muertos un estado criminal Venezuela 20 años de este tipo de régimen y con gente que se muere porque el corte de energía no tiene energía para los hospitales porque no tiene agua pero además de eso la migración forzada en los últimos dos o tres años dos o más millones de venezolanos saliendo a pie en una situación dramática que se equipara con la situación producida por las guerras del medio oriente ha llegado gente el año pasado llegaron cerca de 60 mil venezolanos a Buenos Aires que han venido a pie hasta Buenos Aires hasta Buenos Aires a pie a pie bueno mira lo que es eso Bolívar no llegó a Buenos Aires llegó a Sucre no más pero a caballo y ganando batallas y eso es terrible es terrible eso es terrible o sea el tiempo cuánto dura yo estoy contigo en el análisis académico esto no dura se va a acabar pero la tarea política la tarea de la prensa la tarea de los defensores de la libertad y la democracia la tarea del Interamerican Institute for Democracy es ayudar cada uno con lo que sabe hacer para que ese tiempo se acorte hay que reivindicar un nuevo sistema de derecho internacional que está muy desarrollado en los últimos tiempos pero que es poco conocido que es la obligación de proteger de los estados si no hay mucha mención a eso que es una decisión de las Naciones Unidas pero la obligación de proteger es muy aplicable al tema de Venezuela pero hay más disposiciones el tema de la legítima defensa tú no puedes recibir migrantes en tu territorio como le pasa a Cuba a Brasil a Panamá al propio Perú y a la Argentina Chile es el que lo ha tomado con mayor con mejor manejo político y que tu economía se afecte y que tú tengas problemas de salario y de empleo porque ahí hay un país que está expulsando gente y tú no puedes sino recibirla pero sabes Carlos que yo creo que el instituto que siempre ha tenido objetivos a más largo plazo debiera hoy enfocarse dando por hecho que tarde o temprano Maduro va a desaparecer en reconstruir Venezuela que va a ser de muchas generaciones bueno el día después es un tema en el cual ya hay aportes los aportes que el instituto ha estado trabajando y tú has formado y formas parte de eso tienen que ver cómo establecer la democracia y solidificar las instituciones porque la democracia en el siglo XXI ha demostrado que en muchos países era prácticamente inerme la han soplado con una salva de cuetes con un poco de dinero de derecha y de izquierda porque ahora aparecen populismos como los europeos que son de derecha populismos que son anti-inmigratorios yo creo que hay que analizarlo muy bien pero a mí lo que me preocupa es que este tema disculpen que te corte el tema del socialismo del siglo XXI no es ni de derecha ni de izquierda es criminal sí está más cerca al crimen que de la izquierda yo lo llamo más populismo porque tienen características más comunes con los movimientos de izquierda y de derecha que han aparecido en Europa y creo que se va a aparecer eso a mí lo que me preocupa honestamente desde Venezuela hoy es cómo hacer para reconstruirlo y tú qué idea tienes sobre eso cómo están reconstruyendo Argentina Argentina es un país que no ha llegado al punto de crisis con los Kirchner que ha llegado Venezuela con Chávez y Maduro pero que está en una crisis económica brutal con una crisis social extrema el ejemplo de la Argentina que digamos fue hasta el medio camino de la actividad criminal y gracias a la prensa libre y uno que otro juez independiente pudo restaurar un sistema de elecciones Argentina tiene una oportunidad que no se puede perder es el primer caso donde el populismo es desalojado de poder por elecciones bueno Guillermo muchas gracias hoy día ha sido un programa de lujo y agradeciendo tu presencia y esperando poderte tener más en contacto así sea por Skype desde Buenos Aires pero precisamente vamos a programar en el instituto desde Buenos Aires un análisis en un panel sobre el sistema judicial la politización del sistema judicial la prostitución del sistema judicial porque creo que eso es clave hay que rescatar la justicia yo creo que la justicia y la prensa libre son la última trinchera de la democracia así es bueno gracias Guillermo y dicho esto vámonos con Hechos de Dictadura Bienvenida María Fernanda a ver esta semana ¿qué tenemos en Hechos de Dictadura? ¿cuál es la dictadura que ha llamado la atención con nuevos actos criminales abuso de poder y violación a los derechos humanos? ¿cómo estás Carlos? sí definitivamente es la dictadura de Venezuela que ha dado la vuelta al mundo un hecho sin precedentes en la historia que se trata del apagón eléctrico que ha sufrido Venezuela desde el jueves 7 de marzo y que se prolongó por 5 días ocasionando desde la suspensión de actividades laborales y educativas hasta restricciones en el consumo de agua que provocó que la gente consumiera agua contaminada en los ríos provocó saqueos y al menos 17 muertes por falta de electricidad en las instalaciones hospitalarias de Venezuela mientras tanto el dictador culpó a los Estados Unidos de un ataque cibernético e intenta imputar al presidente encargado Juan Guaidó de sabotaje expertos de la asociación venezolana de ingeniería eléctrica aviem aseguraron que hubo un incendio que afectó a las estaciones de El Guri que abastece al 70% del servicio eléctrico del territorio venezolano y que se encuentra ubicado en el estado de Bolívar así también a dos subestaciones Caruachi y Macagua la aviem y exfuncionarios de la estatal empresa cuerpoelec también aseguran que se debe a la falta de mantenimiento a la negligencia y a la migración de los profesionales calificados de una capacidad aproximada de 16.000 megavatios en las plantas termoeléctricas solo se dispone de 2.500 megavatios actualmente por esta falta de mantenimiento al cuarto día en que se intentó restablecer la energía eléctrica se registró un nuevo apagón una nueva explosión en la estación eléctrica Baruta en Caracas lo que ocasionó que quienes ya tenían energía eléctrica se volvieron a quedar sin ella los apagones eléctricos son frecuentes desde el 2009 en Venezuela pero el de este mes de marzo se convirtió en el más largo de la historia del país la asamblea nacional autorizó al presidente encargado Juan Guaidó a decretar un estado de alarma para hacer frente a la emergencia según el presidente encargado Guaidó el primer fin de semana de la crisis dejó pérdidas por al menos 400 millones de dólares por su parte el dictador Nicolás Maduro hizo un llamado a los colectivos armados a mantener el control poblacional ante la falta de alimentos aguas servicios hospitalarios y mortuorios telefonías celulares bancos cajeros automáticos cocinas eléctricas aire acondicionado e internet en medio del apagón eléctrico y de la visita de una misión de las Naciones Unidas a Venezuela el dictador Maduro detuvo al periodista y activista por la libertad digital de nacionalidad española y venezolana Luis Carlos Díaz cuando éste se dirigía de su lugar de trabajo en Radio La Unión a su domicilio Maduro intenta involucrar con un video editado y difundido en el programa de la dictadura con el mazo dando al periodista Díaz y a su esposa enferma de cáncer de ser responsables del sabotaje eléctrico y los amenazaron con implantarles un cadáver dentro de su domicilio así también se le allanaron sus artículos de trabajo y se le llevaron dinero en efectivo más de 48 horas después de la detención un juez lo imputó por instigación al cometimiento de un delito y prohibición de hablar de su caso bueno gran tema de hechos de dictadura porque presenta todo un conjunto de delitos cometidos por la por la dictadura castrochavista de Nicolás Maduro primero no hay duda y lo han certificado como tú dices los técnicos ha sido científicamente probado las imágenes están en todas las redes sociales de que este es el resultado de la corrupción de la dictadura de Charles y Maduro que habían recibido fondos y habían destinado fondos y contratado ese tipo de obras de las que hablábamos con el profesor Guillermo Lustó para sostener el sistema de producción eléctrica y esas obras se han pagado y nunca se han hecho las turbinas no han tenido mantenimiento o sea este es un tema primero de corrupción segundo es un tema que tiene que ver con represión como la dictadura venezolana igual que la dictadura cubana reprime a la gente los mejores técnicos los profesionales y están trabajando en otra parte del mundo ya se han ido y ese es un asunto que deja esto en manos de gente que no tiene capacidad que además de no tener los medios no tiene capacidad técnica para sostener aquello pero además de eso hay que agregarle a eso el control de información que es terrible porque si como resultado de esta tragedia que la dictadura de Maduro ha causado al pueblo venezolano le van a hacer un juicio al presidente Guaidó y han metido preso a un periodista lo que están buscando es control de información para utilizar y este es el cuarto elemento el manido recurso del castrismo es culpa del imperio los Estados Unidos es responsable de esto y de lo que pueda pasar pero ese es un discurso que con la revolución tecnológica más parece confesión de crimen que verdadera acusación bueno es interesante que el sistema eléctrico de Venezuela no tiene capacidad para ser penetrado como ellos intentan culpar a los Estados Unidos de un ataque cibernético no se puede penetrar de manera externa se maneja de manera interna y está custodiado por la Guardia Nacional en primer lugar en segundo lugar tampoco el periodista ni siquiera es un ingeniero informático es simplemente un periodista y un activista por la libertad digital que es algo muy diferente pero es algo que atemoriza realmente al gobierno que lo viene incomodando hace tiempo porque es quien les da pautas a la población de cómo burlar los bloqueos informativos y bueno y en tercer lugar yo creo que como si bien está diciendo es una forma de tratar de justificar una negligencia y una inoperancia criminal de la dictadura venezolana bueno todo esto nos lleva al asunto con el que comenzamos cuando hablamos con Carlos Alberto Montaner dijimos la dictadura cubana agoniza y con ella todas sus otras dictaduras al hablar con Guillermo Lustó mostramos cómo es importante el uso adecuado de la justicia y que la corrupción es una nota característica un elemento esencial de las dictaduras y lo que acaba de pasar en Venezuela no es resultado sino de eso gracias hasta la próxima semana y